Marta Risco ha vuelto a coger el micrófono de reporteras gracias a Ni que fuéramos Sálvame, el programa heredero del exitoso Sálvame. Ha rescatado del olvido televisivo a la ex de Antonio David Flores y lo cierto es que su primera misión ha despertado mucho morbo. El programa, consciente del diamante que tiene entre manos con Marta, la ha mandado a la terminal 1 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En busca de los participantes del nuevo reality de Telecinco, Supervivientes All Stars. Hasta ahí todo normal, pero el morbo estaba servido a tener que reencontrarse cara a cara con Olga Moreno, la mujer de Antonio David Flores. Marta Risco provoca a Olga Moreno. El regalo de despedida de Olga de España no ha podido ser más amargo, al menos a juzgar por la reacción que ha tenido antes de presenciar de Marta Risco. Tal era su cara que uno de los compañeros de la prensa le llega a decir «Por favor, no llores», a lo que la propia Olga le ha contestado, extrañada entre risas. «No lloro, ¿eh? Para nada». El trayecto de la sevillana hasta el mostrador de facturación se le tuvo que ver eterno. Eso sí, no llegó a responder a ninguna de las preguntas que lanzó la reportera. Y eso que alguna tenía su miga. La otra vez dijiste que ibas a supervivientes por tu familia. ¿Ahora por quién vas? ¿Puedes dar una explicación de por qué haces otro reality? ¿O es la primera vez que nos vemos en persona a pesar de que hayamos hablado? Unas preguntas con bastante mala idea, como se puede ver en el vídeo de Europa Express. Sin duda, un reencuentro de los más esperados, pero un mal trago para Olga Moreno, que ha tenido que enfrentarse a la persona por la que Antonio David la dejó en su día. Sin duda, ni que fuéramos Sálvame, ha hecho un gran fichaje con Marta, al menos por el morbo que ofrece ciertos reencuentros. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar.